Buscamos explicaciones de la actuación de River. Un River creo que desconocido, no estuvo a la altura del partido, me parece que perdió bien, pero bueno, mejor escucharte a vos. Buenas noches para todos, coincido plenamente con lo que decís, un River totalmente desconocido, seguramente uno de nuestros peores partidos, sino el peor de que estamos juntos o de que me tocó asumir. Bueno, preocupado obviamente para intentar buscar soluciones lo antes posible.